El mensaje de papel no coincide es uno de los más habituales en los plotes de HP Designjet T120 y en este vídeo les voy a mostrar cómo solucionarlo. Primero vamos a probar imprimir con el último firmware y driver instalado en configuraciones estándar. Podemos ver que luego de que el cabezal mida con su sensor el tamaño de papel, nos entrega el mensaje de papel no coincide. Para solucionar este problema vamos a ir a las propiedades de la impresora y vamos a dejar grabado un preajuste con los parámetros que nosotros necesitamos para el tipo de papel que estemos usando. En este caso yo voy a usar un papel A4 y vamos a configurar en este sector en la parte avanzada que gire 0 grados. Vamos a grabar este perfil con cualquier nombre, no importa el nombre, y vamos a verificar luego de grabarlo que en la parte básica de la configuración que del papel A4, en este caso volvió a carta, así que lo vamos a configurar en A4 en orientación vertical. Vamos a ver que la hoja ahora está como tiene que estar, vamos a ir avanzado, vamos a verificar que el girar está en 0 grados y una vez que el perfil está como nosotros queremos le damos grabar y vamos a grabarlo con el mismo nombre. De esta manera sin tocar más nada van a ver que le damos imprimir y el plotter va a imprimir el trabajo sin presentar ningún mensaje tal cual nosotros la necesitamos. Muchas gracias. 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 Gracias.